Hola, bienvenidos a mi canal Inge Inestrosa, edu tu ventana al conocimiento. El día de hoy vamos a estudiar el cálculo del número de máquinas en una planta industrial. Tenemos una planta de producción y queremos determinar el número de máquinas necesaria para lograr abastecer según la demanda que tengamos del producto. Ejemplo, un centro de copiado establecido en un edificio de oficinas elabora informes encuadernados para dos clientes. El centro produce múltiples copias del tamaño de lote, producción, de cada informe. El tiempo de procesamiento para obtener, ordenar y encuadernar cada copia depende del número de páginas, entre otros factores. El centro trabaja 250 días al año con un turno de 8 horas al día. La gerencia considera un colchón de capacidad de 15%. Tomando como base la tabla, determine cuántas máquinas se requieren en el centro de copiado. Tenemos acá la tabla, como pueden ver, el concepto pronóstico de demanda anual de copias. El cliente 1, 2.000 copias. El cliente 2, 6.000 copias. Tiempo estándar de procesamiento en las copias por hora, 0.5 en los trabajos del cliente 1 y 0.7 en los trabajos del cliente 2. Tamaño promedio del lote, copias por informe, serían 20 en el caso del cliente 1 y 30 en el caso del cliente 2. Tiempo estándar de preparación, 0.25 para el cliente 1 y 0.40 para el cliente 2. Número de máquinas requeridas. Tenemos aquí que el número de máquinas, que ya lo vamos a determinar con M, va a ser igual a la sumatoria de D igual a 1 hasta N. Dependiendo de los clientes que tengamos, del primer cliente hasta el último que tengamos, D sub I por P sub I más D sub I por S sub I entre Q sub I entre N por 1 menos C por ciento sobre 100%. Es decir, que M va a ser igual a D sub I más D sub I más D sub I más D sub I por S sub I más D sub I por S sub I entre Q sub I más, así hasta llegar hasta el último cliente, entre N por 1 menos C por ciento entre 100%. Donde, M es el número de máquinas que vamos a determinar, D es el pronóstico del número de unidades de clientes por año, P es el tiempo de procesamiento en horas por unidad o por cliente, S es el tiempo de preparación, Q es el tamaño del lote de producción, N es el número total de horas por año durante el cual funciona el proceso, y C es el colchón de capacidad, es decir, que le damos un extra más de producción para poder cubrir la demanda por si la demanda aumenta. Con los datos del ejemplo, aquí tenemos los datos del ejemplo, entonces M son dos clientes, entonces va a ser D sub I por P sub I más D sub I por S sub I entre Q sub I más D sub II por P sub II más D sub II por S sub II entre Q sub II entre N por 1 menos C por ciento entre 100%. Primero vamos a calcular el valor de N, las horas que se producen por año, entonces se produce 8 horas al día por 250 días al año, esto da 2000 horas por año, ¿Por qué? Porque día se cancela con día y nos va a quedar horas por año, o sea, se trabajan 2000 horas por año. Ahora vamos a sustituir ya los valores que tenemos, M va a ser igual a D sub I, que es 2000, la demanda 1, 2000, por P sub I, que es el tiempo de procesamiento del cliente 1, 0.5 más D sub I, que es 2000, por S sub I, que es el tiempo de preparación, que sería 0.25, entre Q sub I, que es el lote del cliente 1 es 20, más, ahora vamos con el cliente 2, 6000, sería D sub II, 6000, por P sub II, que sería 0.7, aquí está, más D sub II, que es 6000, por S sub II, que es 0.4, entre el tamaño del lote, que es de 30 para el cliente 2, entre 2000, que son las 2000 horas por año, por 1, menos C, que es el colchón, que en este caso es 15%, nos lo dan el problema, entre 100%. Entonces M va a ser igual, esto nos da 1025 en la calculadora, más 4280, que es este resultado, esto de acá, entre lo que tenemos aquí en la parte de abajo, que sería 1700. Entonces M queda 3.12, pero no vamos a comprar 3.12 máquinas, necesitamos más máquinas, entonces redondeamos al entero mayor más cercano, o sea que M va a ser 4 máquinas. Bueno, ahora te propongo un ejercicio, para que lo resuelvas y practiques con más tranquilidad, y te prepares para el examen, o para la tarea que tienes que desarrollar. Se le ha encomendado la tarea de integrar un plan de capacidad para una operación crítica, que representa un cuello de botella en la empresa La Leiría. ¿Qué nombrecito? Bueno. La medida de la capacidad es el número de máquinas. Ahí se fabrican 4 productos, sandalias para hombres, mujeres, niñas y niños. Los tiempos estándar de procesamiento y preparación, el tamaño de los lotes y los pronósticos de demanda, se presentan en la siguiente tabla. La empresa trabaja 3 turnos de 8 horas, 5 días a la semana, 50 semanas al año. Usted sabe por experiencia que un colchón de capacidad de 5% es suficiente. ¿Cuántas máquinas se requieren? Ese es el problema que te planteo. Recuerda algo muy importante. Para calcular N, serían 8 horas por 5 días, por 50 semanas. Para calcular las horas al año. Otra cosa. Aquí tenemos como pueden ver las máquinas para elaborar sandalias. Otra cosa que les voy a dar aquí de pista para que puedan resolver el problema es que recuerden que en este caso no tenemos clientes, sino que los que tenemos son demandas. O sea, distintas demandas. Las sandalias de hombres sería como viene a ser el cliente 1, sandalias de mujeres, el cliente 2, sandalias de niños, el cliente 3 y sandalias de niñas como el 4. Quiere decir que vamos a tener 4 demandas diferentes. Quiere decir que en la fórmula que utilizamos en el problema que eran de 2 clientes, en este caso van a ser 4. Vamos a tener 4 en esa fórmula. Pero aquí están todos los datos en la tabla para que lo resuelvan. Recuerden que en la descripción van a encontrar todos los problemas que yo les explico. Ustedes los van a encontrar en formato PDF. Una guía bastante práctica que ustedes pueden descargar antes de estudiar mis videos. También recuerden que pueden imprimirla y tenerla para que vayan acompañando cada explicación que les voy dando. También recuerden que en la descripción van a encontrar todos los accesos a mis redes sociales. Los enlaces para que me envíes una petición de un tema o de un problema que quieres que resuelva o una tarea que quieres que te ayude. Para eso estamos en este canal para servir y aclarar las dudas de nuestros estudiantes. Recuerden también suscribirse. Muchas gracias a todos mis suscriptores. Les agradezco mucho. Si no te has suscrito, por favor suscríbete. Da clic en la campana de notificaciones. Da like o dislike si no te gustó el video. Y también recuerda compartir en tus redes sociales. Muchas gracias por todo. Éxitos y bendiciones. Hasta la próxima.